¿Ya empezaste? Buenas noches, mi nombre es Mauro Yo también vivo aquí Yo soy también de una de las personas que está en esto con el señor Mito Queremos ir a la Casa Comunal cuando él salió con la Navidad de la Casa Comunal y nosotros estamos bien contentos Incluso allá en Estados Unidos creamos páginas para comunicarnos unos a otros que es más fácil Entonces la gente está emocionada en el mes anterior reunimos el capital para el alumbrado de extensión Entonces se fue un éxito para nosotros y tengo ahí en el banco tengo como mil quinientos dólares de lo que se recaudó, de la sobra Entonces después que ya se concluyó eso, él nos dijo que la comunidad quiere una nueva Casa Comunal y nosotros estamos bien contentos Estamos dirigentes como yo estoy representando a Chicago el señor Raúl, la señora Eria representa a Carolina Carolina, este señor Raúl y este Carlos Quinto le presentan a Chicago no tenemos a alguien en Nueva York pero estamos buscando entonces todos están bien contentos porque queremos una nueva Casa Comunal y esto lo que estamos haciendo ahorita está muy fabuloso pues estoy grabando un video para mostraros que estamos juntos así todos para colaborar porque necesitamos más dinero de Estados Unidos aquí sí es muy bueno pero necesitamos más dinero para hacer algo bien bonito algo grande probablemente dos pisos si hay chance algo bonito para nosotros cuando vengamos cuando nos hacemos viejitos para disfrutar esto aquí o cuando venimos de vacaciones muchas veces para disfrutar para gozar esto es lo que queremos ya que somos una como yo les he dicho el 70% de la población que vive aquí en Parco Roma hemos desnubrado es como yo no hay nadie en mi familia aquí pero queremos construir algo para nosotros porque la comunidad de Estados Unidos en Parco Roma se ha recaído tenemos una iglesia que está de Parado una iglesia que está viejita hay muchas cosas que podríamos hacer a largo plazo pero todos estamos uniendo entonces esto yo no pensaba venir hoy pero este bueno afortunadamente estoy aquí y quiero decirles gracias a todos y esta unión es fantástica me gusta porque nosotros somos una comunidad humilde nadie es como si me dijo nadie es ha sido de apellidos bastante poderosos y todos somos humildes hemos sido del barrio desde mucho antes hemos conocido casas comunales escuelas aguas hemos sido siempre primeros en todo y últimamente estos 20 años hemos decaído pero vamos ahora a levantarnos todos juntos porque siempre hemos sido el barrio de Parco Roma el más exitoso de todo el barrio de Santa Rosa incluso de los otros barrios de la parte del sur hemos sido siempre los más los más grandes hemos tenido la primera por ejemplo este seguro hemos sido los primeros la escuela hemos tenido yo me acuerdo fue los primeros casi alumbrados primeros en alcantarillado o sea somos los primeros en extraerlos de los policías entonces somos una comunidad bastante ejemplar somos humildes pero bien trabajadores eso lo que quiero decir es gracias a todos y esto está buenísimo de seguir haciendo y gracias a todos yo les agradezco a todos y gracias ya estoy grabando para comunicarnos a todos para unirnos para hacerlo grande a San Luis de Marcolano gracias aplausos 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 aplausos